¡Hola Sandra! ¿Cómo están? ¡Tanto tiempo! Estamos acá en Guapas, acá en zona norte, en San Miguel, acá las chicas todas re contentas con las uñas de Cupi, estamos haciendo una mesaza, ahora van a ver las uñas, esperá que dé vuelta el teléfono porque no lo van a ver nada, ahí está, ¿no? No, a ver, esperá, ¿cómo se da vuelta? Acá, ahí, no, tampoco, esperá, esperá que encuentre, ahí, estamos tratando de dar vuelta, ahí está, ahora sí, a ver, le vamos a poner un poco más de luz, toma Sandra, vamos a empezar, sí, vamos a sacar, esta fue la primera que hicimos con algo, que casi ella lo dice para que se den cuenta, ella dice, callate la boca, pero bueno, tuviste punto, a punto de decir, sacamos la cápsula, cuando la sacamos es este movimiento, se desprende sola, no es nada del otro mundo, después, obviamente, la misma para dar forma, ¿sí? y después, a partir de acá, pueden esmaltar, pueden hacer lo que ustedes quieran, traten de no gritar, ¿eh? Empezamos, miren acá abajo las otras, ¿cómo quedó? Perfecta, ¿sí? Eso es trabajar bien, mirá acá la mariposa, cómo está saliendo la luz, preciosa, muy linda, acá tenemos un corazón, así que empezamos, ¿eh? Solas, es el placer de soltarlo, tu hija está filmando también, ahí va, ¡guau! ¡Qué guau! El brillo que tiene es espectacular, lo único que tienen que hacer es limar para improvisar, y acá habíamos hecho a propósito, para que ustedes se den cuenta, que nadie se dio cuenta en el momento, La cápsula que pusimos más chica, para que se den cuenta ustedes de los errores que les pueden pasar, y acá yo puse menos producto para que entiendan, entonces, esto es lo que ustedes sí pueden arreglar, ¿sí? Cuando ustedes tienen que arreglar esto, ahora lo que van a hacer es volver a poner primer, y acá iría como en un service, va a ir una perlita y la van a desparramar, obviamente, como esta es una uña que no tiene nada, es una uña natural, tendrían que hacer, como les dije, la perla un poco más chiquita, Ahora, obviamente, va a perder el brillo, pero después se lo vamos a dar con el top coat, ¿sí? Entonces, es como hacer un service, esto, ¿ven? Lo colocan, ahí, ¿la ven? Y ahí se empieza a unificarlo, ¿ven? Y esto, vendría a ser como cuando ustedes tienen que hacer el service, mirá, ¿no es esta ahí? En el crecimiento y hacemos eso, exacto, acuérdense de que no toquen mucho, que no quede para afuera, porque si no, una vez que se seca ahí, este se lo dedicamos a Sandra, Gracias, gracias, Defecto Nice, Defecto Nice, después próximamente vamos a estar ahí, Sí, claro que sí, Sí, ella dijo que sí, no le queda opción, ¿sí? Ahora, ¿se entiende? ¿Sí? Si les pasa esto, no se hagan problema, que ustedes lo pueden arreglar, después cuando lo limamos, acá se vamos a dar de otra forma a la uña, a la uña, sino la que se anima, puede trabajar un poco en el aire, ¿sí? Ahí, ¿ven? No le van a poner un papel, pero ves que ahí solo, mirá, ¿ves? En el aire, pero es cuestión de tener un poco más de paciencia acá, y de ir haciendo lo que falta, pero lo que yo quiero decir es que se puede arreglar, ¿está bien? ¿Se entendió? Es lo mismo que hace el cerdo. El horror, el horror se arregló. ¿Vamos con otra? Ojo, ¿eh? ¡Wow! En realidad se la quiere ver ella, no me deja a mí. ¡Re ansiosa! Claro, pero vos tenés que pensar que te la vas a llevar a tu casa, yo te las voy a dejar. Allá me las miro. Claro. ¿Sí? Acá hicimos en reversa, ¿se acuerdan? Sí. Acá hicimos las tres, y después... Dani, si le querés ponemos, ¿no? Pero las chicas ponemos. ¡No! ¡Una esa! Ahí te las maté, ¿no? Acuérdense de acá, que yo la hice un poco más arriba, porque está la uña de abajo, tienen que tener en cuenta ese detalle. ¿Qué no se ve? Claro. Lo que sé acá no estoy esmantando, estoy trabajando directamente con polímero. ¿Qué decís? Hermosa. ¿Sí? Y ustedes le van a dar el largo que ustedes quieran. Pero mira, ustedes saben trabajar, no tienen que hacer nada. Gracias. 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 Yo sé que no te preparé las uñas, ¿eh? Pero mira lo que es esto. divinas, miren. Ahora esta. ¡Ah, te la vas a dar, espera! ¡Uh! Y esa es más linda, ¿verdad? Y es natural. Y esa quedó natural, natural. Sí, queda muy linda. Aparte queda re delicado. Después le ponés unas... Estos son los detalles que se dio que tienen que ver, ¿sí? Si no, con el torno, ¿vieron? Si no se animan. Y obviamente que siempre que terminan de hacer, tienen que poner aceite de cutícula. ¿Sí? ¡Plumerito! Esa quiere que le regale, una strass, siarovsky, pero miren lo que es esa uña. Ese es el aceite de cutícula. Sí. Sí. Y chicas. Muy bueno. Muy buenísimo. Muy buenísimo. Hermoso. Aceite de cutícula lo ponen ahí y siempre también por acá abajo, en lo posible. Y acuérdense de lo que les dije, el masajito, ¿sí? Esta, miren, se secó, ve cómo se está reconstruciendo al esmaltar, obviamente que después capaz que le van a tener que pasar un poco el buffer. Para que quede más prolijo, pero se entendió al concepto que yo les quería dar. Sí, sí. Que no se hagan problemas si les pasa, que todo tiene una solución y esto vendría a ser como si fuera la parte del service, lo que recién amparar, emparejar la uña. Ahora vamos a ir a la otra mano. No, no. Ah, preciosa, su dueña. ¿Canta la suerte? Bueno, ahora vamos acá. Ah, ahí está. ¡Guau! Pero, ¿vieron que son mínimos los detalles que tienen que hacer? No se lima nada. Nada. Arriba nada. Nada. Nada, arriba ya, encima te quedan acabados los tejos y después ustedes le dan la forma que quieran y siempre los mínimos. Esto no lo pueden dejar así, ¿eh? Esto lo tienen que entrolijar. Ahora, ¿está bien? Sí, lo que pasa es que acá tienen que tener que dar de no lastimarla. Sí. Pero bueno, acá se nota más porque ya ahí ya no lo corrí y la repite. Sí, todo el proceso previo de preparar de mano. Exacto. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Qué bonito que queda. Es hermoso. Acá era porque me dijo que estaba enamorada de los yorkis. Sí. Ah, hermoso, me encanta. ¿Dónde ponga tu asco? No, no, no. Sí, sí. Me encanta. Sí. Nada. reviren todos los aspectos que pueden hacer y acá tienen adentro lo que habíamos hecho, ¿se acuerdan? si si le querés poner el strass, así como que tenés vos, las uñas tuyas, lo haces después si acuérdense y que pones para pegar, o sea, ahora tenés la uña esa y querés ponerle un strass ¿me podés pegar? ahora le pegamos nuestra, a ella y después ustedes le dan la forma que quieran a la uña, ahí están también el tema del limado, es ahí, ahí y así después si vos le querés dar forma, obviamente, para darle forma ahí empezamos a jugar con las formas más finita la punta claro, luego más redondeado pero ese bueno no, pero no limás prácticamente nada nada, 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 nada no, 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 no ¿esta fue la última? sí, esa fue la última no importa, no se acuerda wow, no, divino no, no Sandra, decí algo, estás muda o una de ella esta, me encanta no, Sandra se emudeció, ¿qué pasó? no, Sandra la estamos tratando de convencer que trabaje con acrílico ahora lleva a su casa y tira todo lo estoy convencido ¿qué es eso? ¿qué es eso? mira qué bonita no, qué bonita que queda esa queda muy linda mira, el corazón está mortal muy bueno, ¿no? precioso es esta perfecta esta, ¿se acuerdan que se me cayó? que la volví a poner ah, no bueno, acá hay que improvisar porque acá se me cayó, la volví a poner me voy a dar, sí, los flechos de un casco así es que sonados preciosos siempre, acuérdense si que vinimos cositas yo usaría el perno, lo tengo así ¿sí? o sea, el pernito bueno ahora se lo voy a enredar con el perno y después le saco las fotos total, no te quedan muchos dedos para practicar pero entendieron todas las técnicas el tema de la perla, la importancia de cómo se hace la perla y esto se lo voy a emprealizar con un perno un poco más rápido pero a lo que me refiero es que son mínimos los detalles que uno tiene que ir emprealizando espectacular me encanta el video bueno, ahora podré ir a trabajar mientras se termino gracias guapa divina divina